Le hacemos un llamado al pueblo venezolano que en estas difíciles condiciones en que se está dando este proceso electoral para elegir a nuestros concejales, nuestras cámaras municipales, el pueblo venezolano salgamos a votar por la tarjeta del Partido Comunista, como referente de clase, como partido de la clase obrera, que junto a sectores comuneros del movimiento campesino, sectores indígenas, podemos contribuir a la construcción de una nueva correlación de fuerzas que haga posible realmente avanzar con importantes medidas revolucionarias en el área económica, en el área de la producción, en el área financiera de nuestro país, en el área de la producción petrolera. El gobierno hasta ahora ha demostrado que no tiene mayor interés en incrementar la producción petrolera. Los trabajadores han puesto planes elaborados por los trabajadores que tienen 10, 20, 30 años en la industria petrolera, donde con los recursos que están entregando a empresas privadas, el movimiento obrero petrolero puede incrementar en forma sustancial la producción petrolera y no lo han hecho. La propuesta la ha hecho el movimiento clasista de los trabajadores petroleros y el gobierno ha desechado esa propuesta. Ha preferido entregarle a empresas de capital privado importantes recursos de dólar que, al final de cuentas, no repercuten en el incremento de la producción petrolera. Incluso hay sectores dentro del proceso bolivariano, dentro del mismo gobierno, que están desmantelando servicios importantes del sector público, como son las telecomunicaciones, el transporte, el gas. Hay sectores que están trabajando para que luego venga el gran capital a comprar esas importantes empresas del servicio a precio de gallina flaca. El pueblo venezolano, como el Partido Comunista, puede contribuir a la construcción de una nueva correlación de fuerzas que frene esas políticas que se están intentando imponer desde el propio proceso venezolano. Solamente la unidad de los trabajadores, de los campesinos, del movimiento comunero y popular, de los indígenas, de los sectores que nada tienen, podemos enfrentar esta política de la gran capital en alianza con los sectores traidores, vendepatrias que se mueven en nuestro país. El Partido Comunista avanza en esta elección, el contenido clasista de nuestra revolución. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, vota por el gallo rojo. El pueblo no se equivoca, el pueblo lo sabe todo, vota por el gallo rojo.